Miren la forma en que agredió López Obrador esta mañana al ejército y a la marina al llegar a Veracruz. Estoy diciendo que le han dado la orden Calderón y Peña al ejército y a la marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos. No debemos permitir que este desequilibrado siga lastimando instituciones que le sirven al pueblo de México. Aquí en Veracruz el ejército y la marina tienen el respeto y el cariño de los veracruzanos. Nos apoyan en tareas de seguridad pública. Cuando hay desastres naturales, soldados y marinos son los primeros en llegar, en apoyar a la población civil, en auxiliar, en llevar alimentos, en salvar niños, en salvar mujeres, en salvar ancianos. Yo no estoy de acuerdo en que un desequilibrado como López Obrador continúe con esto. Le exijo que le ofrezca una disculpa a los soldados y a los marinos, a los mandos del ejército y a los mandos de la marina. Pero en Veracruz no le vamos a permitir a este desequilibrado que venga y que haga afirmaciones como las de esta mañana sin que se lleve una respuesta.